¿Qué es la novela sobre el exilio? La otra isla es una novela sobre el exilio y que se mueve en base al exilio desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista literario. El exilio siempre ha sido un gran tema literario. Entonces yo quería estructurar la novela en torno a los tres éxodos más importantes de Cuba porque me apetecía escribir algo donde la gente aprendiese sobre esto. Porque todos hemos oído hablar de los movimientos migratorios de Cuba y que hay un montón de cubanos dispersos por el mundo, pero nadie conoce las historias de verdad. Entonces está estructurada en torno a la operación Peter Pan, al exo del Mariel y a la crisis de los balseros en los 90. La estructura no es cronológica, va saltando de un año a otro porque me parece que el exilio a veces responde a una especie de puzzle mental. Uno tiene una identidad partida, no sabe muy bien quién es cuando sale de su lugar y tiene que ir a otro lugar. Y por último hay una perspectiva del exilio desde un punto de vista emocional porque los protagonistas tienen la identidad partida entre un sitio y otro. Y luego la novela gira en torno a la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda que es un símbolo del exilio por su poema Al partir. Yo quería utilizar la figura de Gertrudis, uno, para rescatarla porque me parece que es una escritora que ha caído en el olvido injustamente y que tuvo grandes méritos feministas y literarios que no se le han reconocido. Y dos, porque creo que tenemos que respetar mucho a las mujeres que han venido antes que nosotros en nuestras familias y que han hecho historia femenina por nosotras y a las que a veces no tenemos en cuenta y damos por hecho. Bueno, Gertrudis Gómez de Avellaneda fue una luchadora por los derechos femeninos y por los derechos humanos en general. Escribió la novela S.A.P., que es la primera novela anti-esclavista de la historia. Y entonces las otras tres personajes de la novela son descendientes de Gertrudis. Y representa para ellas ese pariente al que siempre se habla, al que siempre se emula y que es como un ejemplo a seguir. Entonces, Tula es un ejemplo a seguir en feminismo y también ellas han heredado una enfermedad de la tía Tula que es el romanticismo y el amor romántico. Porque La otra isla yo quería que fuese una novela perteneciente al género romántico porque toda Cuba me parece un paradigma del movimiento literario y el romanticismo. Creo que el movimiento romántico en lengua castellana ha pertenecido demasiado al canon masculino. cuando Gertrudis Gómez de Avellaneda era mucho más famosa que Becker o que Espronceda en su época. Esto es una paradoja y yo quería hablar de esto en la novela. Precisamente el título, La otra isla, responde a todas esas otras islas que es Cuba para distintas personas. Entonces, cada uno de los personajes tiene una versión distinta de Cuba. Está la versión de la Cuba idealizada del paraíso perdido de los años 50, está la Cuba romántica de la Revolución, en los primeros años de la Revolución que aquello fue maravilloso, está la Cuba del desencanto, que es la posterior, y está la Cuba que no se conoce, la Cuba turística. Por otro lado, me parecía que se ha hablado mucho de los cubano-americanos. Hay mucha literatura cubano-américa. Pero yo no conocía ninguna novela que hablase de personajes cubano-españoles. Entonces quería emular un poco a esas escritoras estadounidenses que hablan sobre el exilio. Entonces se hace un paralelismo entre los distintos espacios, las distintas Cubas y los distintos espacios desde los cuales se extraña Cuba. La gente me pregunta cuánto hay de verdad en esta novela, ¿no? Entonces no es autobiográfica, pero yo conozco bien el mundo porque mi familia materna es cubana. Entonces conozco muy bien los espacios geográficos y conozco muy bien esa nostalgia y esa lucha por Cuba. Pero no es autobiográfica la novela. Sin embargo, yo tenía un profesor que siempre decía que lo más verdadero en literatura es cuando tú cuentas la verdad más profunda de ti, no la verdad de los acontecimientos. Y eso es lo que yo he hecho, ¿no? Contar la verdad profunda mía de mi familia. Yo espero que los lectores de la otra isla se diviertan mucho leyendo el libro, que conozcan la historia de Cuba y quiero que se emocionen con los personajes. Gracias.